Oye mami, se revelaron los monos, abrieron la jaula, abrieron ya Esto es un jute, que el pueblo pidió, Juan Carlos Reyes, DJI uno, rey Daniel Cueto, DJI dos, la reina, reina no, mami no se ha muerto, princesa Tienes una cara cuantada, esta fea te la quiero arrancar Siento mucho miedo, tan horrible que pareces un muerto, que fea Lo que te veo dolorosa, muy feo y babosa, pareces una perra rabiosa Y sin pensarlo me goza, me patina tu cosa, me pinta, pinta, que hice una brinda bolsa Y no me explicaba, como era que tu me gustabas, si tu eras tan boba que se te sale la baba O a mi te acostabas, si me volcabas, una fea que a mi me asustaba Tienes una cara cuantada, esta fea te la quiero arrancar Siento mucho miedo, tan horrible que pareces un muerto, que fea Siento mucho miedo, tan horrible que pareces un muerto, me matas si te lo vuelo Mami anda a lavártelo que, ¿sabes qué? Te huele a cremento, anda a lavártelo, no pierdas tiempo Oye, aparte de eso, estás frente tú ahí Boca de payaso, pero de las vasos solo provocan a este acotizazo Dejando claro que estamos en contra de la violencia doméstica Oye papa, de verdad si tu la vieras, también le dieras Tienes una cara patada, esta fea te la quiero arrancar Siento mucho miedo, tan horrible que pareces un muerto, que fea Oye mamita, ¿podrías? Que Dios hundó el pelo, me matas si te lo vuelo No sé solamente el pelo, menos mal que no hemos llegado a los pies Te huele a cremento, anda a lavártelo, no pierdas tiempo Oye y esto es sencillamente, que lo junte, que el pelo pidió Juan Carlos Rey es el rey ¡Daniel! Daniel, Daniel, que no se entendía, Daniel pues Y con ellos, Sancho Panza y el Llanero Solitario Que son los locotores de los pegados Y a mí, me vas a dejar por fuera Oye que tú eres tan fea que ya te me habías olvidado Y como a cada cerdito, le llegó su hora en la Navidad Pues ahora le llegó la hora a lo que se proclaman los dueños del circo Oye y a los supermanes sin capa que andan por todo Maracaibo Pues se quitaron la capa por el calor, me imagino A los 101 Dalmas, te quiero decirle que si se le descargaron las pilas Pues aquí le tengo su cargador Aquí le tengo su cargador, pero poderle dar un cortocircuito hasta ahora Y se le explotan las cotufas o se le derriten los caramelos Nosotros seguiríamos siendo, humildemente, los número dos Porque ustedes todos dicen que son los número uno ¿A quién le creo? Dejando claro que estamos en contra de la violencia doméstica ¡Gracias! ¡Gracias!